Música Cuando empiezo a cantar, me miras y sonríes Uuuuh, si, hoy te canto a ti y bien lo sabes Uuuuh, no, no te sonrías, puede que algún día En tu loca mente, sientas los deseos De ver la luz, con los ojos cerrados Uuuuh, y de pensar que tienes solo veinte años Uuuuh, no, no, toma esta mano, toma este consejo Corre, 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 mírate al espejo Uuuuh, y en ese cien años Música Cuando empiezo a cantar, me miras y sonríes Uuuuh, si, hoy te canto a ti y bien lo sabes Uuuuh, no, no te sonrías, puede que algún día En tu loca mente, sientas los deseos Uuuuh, y ver la luz, con los ojos cerrados Uuuuh, y de pensar que tienes solo veinte años No, 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 toma esta mano, toma este consejo Corre, 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 mírate al espejo Uuuuh, y en ese cien años Música 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 Gracias por ver el video.